2.40, hijo. Y esta man es para driftear, ¿no? ¿Y a este qué le van a hacer, mija? Está en cirugía. Lo vamos a convertir en la categoría TCR. Siendo sincero, estos carros sí tienen potencial para correr. Uno de los discos chuecos. ¿Puede que sean los discos? Los discos chuecos también te vibra el volante. Segundo problema que puede ser que porque me vibre. Guasha, a la vuelta. El Shelby ya tiene detalles. Las piezas de Ford no son caras. Quiero que escuchen el pinche ventarrón que está haciendo antes de pensar el pinche video. Miren nomás. Estoy agarrado así con las uñas porque siento que me voy a volar. Amigos, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo Juan y video, amigos. Esta vez, amigos, vamos a hacer algo. Vamos a verificar algo. Ayer fui al autónomo de Arandas. O sea, que agarré carretera en el coche. El carro me vibra. Me hace así. Me hace así. Me vibra, me vibra. Hola. No sé qué le pasa. No sé. Ya me vibraba un poquito antes, pero ahora me vibra más. Eso pasó cuando le pintaron los caliper, mi amigo Imanol. Entonces, no sé a qué se deba. Voy a ir a checar eso. Aparte, vamos a ir a un lugar nuevo. No nomás eso lo voy a checar. Quiero que vean cómo está la llanta. Quiero que vean este pedazo. La neta. Y quiero que vean el otro pedazo. Quiero ver por qué pasa esto. Está más separado de aquí. Dicen que muchos carros, no sé, que siempre están un poquito más bajitos del lado del piloto. ¿Por qué? Porque tienen más peso. ¿A qué se debe el peso? A que por el, a lo mejor, por el volante, por las funciones que tiene de este lado. La verdad, pues, no sé si sea cierto. Se me hace muy extraño. Pero puede que tenga un poquito de lógica. Otros me dijeron que probablemente mi... Ay, no, no. ¿Por qué no me dices buenas tardes? Pues, buenas tardes, Juan. Gracias por manejarme. No, de volada. Y te le puedo asegurar que me voy a subir a este. Es igual, pero pues es el precio de tener un carro, ocho cilindros. Pero la verdad que son los mejores. Yo no los cambio por nada. Bueno, todavía no, ¿no? Quien se quite cuando el pinche litro de gasolina esté como en 40 pesos. A lo mejor, y ya no. Entonces, otros me dijeron que probablemente esté torcido mi... ¿Cómo se llama la madre de atrás? ¿Cómo se llama? El eje, el... No, no, no. ¿Cómo se llama? ¡Concéntrate, hijo de todo! ¡Tu puta madre! Ahorita vamos a ver. Pero dicen que no es nada malo. Lo que me preocupa es la vibración que ahorita van a ver. Pues, bueno, amigos. No se me quita de la mente todavía en comprarme una motocicleta de estas. La neta... Ah, no sé qué me da que tengo ganas de saber qué se siente andar así. De saber qué se siente conocer lugares de aquí de México. Yo siempre he dicho, se me hace muy absurdo que una persona quiera conocer otra parte del mundo. Mientras, si no conoces a tú, lindo México. Yo primero quiero conocer todo México y después ya irme para otra parte. Todavía quiero sentir eso. Quiero saber qué se siente. Y no sé, yo irla ayer a la motito. Quiero hacer ese tipo de contenido, la neta. Ah, bueno, máster. Yo sé que lo que fue ya estoy viejo, que me están gustando esas cosas. Pero pues, hay que hacerme que me guste. Yo siento que con mil bolas. Casi, casi, no, no más tengo... Ya le voy a echar. Ya. Tranquilo. Cálmate. No es exagerado. Mira, Bart, este es un loquito. Con mil bolas casi lo voy a llenar. Soy una bruja, no, no más tengo nariz. Y le vamos a ver mil bolas, che. Mil baros. No, no más la pinche nariz la tengo de bruja. Casi yo con una simbola más allá. Se pone full. Justamente acabo de llegar por el Alan. Y me dijo que no quería ir. Me aferré, me aferré, me aferré. Güey, estoy cerca de tu casa. No, güey, no, no quiero ir porque siempre que voy contigo. Nos llevamos un putero y un chingue de tráfico acá. Y pues, me valió, güey. Y me vine. Oye, ¿ya te pediste de la escuela? Me acabas de acostar, güey. Neta. ¿Neta? ¿Sí? ¿Hoy fue tu primer día de clases? No, no. No, apenas me dijeron que sí que era. Amigos, Alan se va a meter a la universidad. Se me hace un propuesto muy pendejo, pero pues cada quien, ¿no? Cada quien es un mundo, ¿no? Cada quien es distinto. Imagínense, pues yo creo que saben, conocen a Alan y saben por qué. A la universidad, yo creo que sí. Voy a checar el carro, unas cosas. Y me van a prestar precios un Honda Type R de mil caballos. Humilde. Pues para que veas que nunca te traigo yo aquí, güey. ¿Te vas a divertir? Sí, no. Pero bueno, vamos. Vas a dejar abajo lo que vas a dar la vuelta, güey. Y sí. Ahora vamos llegando al lugar. Una vez en mi canal ya vieron este jundito. Es del camarada justamente que está tirado ahí abajo. ¿Qué andan haciendo, mija? La chafaldrana, mija. ¿Están fallando? Las piroquetas de la chafaldrana. A la b... ¿Le das por ahí coilovers o qué? ¿Son nuevos? Son nuevecitos. Mierda, güey. Oye, güey, ¿y esos coils para qué son? Para que tengas menos roll. ¿Qué es eso? El kit anti-roll es para que no te voltees. Bueno, es que el lancheo, comúnmente llamado lancheo, con los coils eliminas ese... Ese roll. Con los amortiguadores que traes, que trae originalmente. Todos los autos para amortiguar, obviamente, pues traen amortiguador. Este es el original, ¿verdad? Sí. Trae toda la farmacia, este pinche... Este pinche jondita. No le puse los delanteros, ¿no? Ah, los coils. Y de aquí se ajustan, ¿no? De aquí se ajusta a dureza. O sea, tú dices qué tan duro lo quieres. Exactamente. Sin albur. Qué tanto quieres que te lancheo, qué tanto quieres que esté rígido. Entre más rígido... Entre más rígido, pues mejor agarra las curvas. O sea, que nosotros también tenemos como un coils, ¿no? O sea, el coils, o sea, cómo la quieres, cómo... Tanto quieres, tanto que te lanche. O sea, también, hombres, para que lo entiendan así... Tenemos un coils, también nosotros. Le metimos de esta marca. Por el tune auto. Los mejores amortiguadores. ¿Los encuentran autos son estos o no, mijo? Los mejores coilovers, perdón. Autos son o no, mijo. Sí, en autos son. ¿Y estos carros de qué son, mijo? Este es de Super Turismos. Fue campeón de las 24 horas ahorita en diciembre. ¿En Le Mans? No digas mamadas, Mary Jane. No, 24 horas de... No es la carrera de México. Ah, es que yo conozco a Vacacionar. ¿Qué carro viene siendo este, güey? Sandero RS. Están los pilotos negra en ese tipo de sangre. El Vega, el García. Ah, ¿por qué ponen esto, el tipo de sangre? El tipo de sangre, por si llegas a tener un accidente como los que pasaron allá. Yo no me acuerdo de mi tipo de sangre, güey. No, te lo compro, güey. Yo tampoco ya corrí Super Turismos. Yo no me acuerdo, güey. Eso es grave. Sí, si llegas a accidentar y qué sangre te ponen si no sabes qué es. Que me metan metanol, ¿no? Es de gasolina. Es de la verdad, este verga, güey, hola. Oye, ¿y este motorcito que pedo ya trae, ya está ahí? Quitamos la transmisión porque se rompió unas 24 horas. Mijo, ¿qué está pasando? Estoy viendo algo aquí, mijo. Ah, nos pasó un problema a las 24 horas. ¿Qué pasó, mijo? Aquí está un nuevo muy pequeño. No, 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 aquí, mira. A ver, a ver. Esto es lo más sencillito. Un cinchito, estoy viendo por ahí. Para raro, 24 horas está bien, no hay pedo. Oye, yo creo que tú serías feliz con todo esto, ¿no? Cinchito. Ah, el cinchito. Este es un cancelador de error porque trae amortiguadores electrónicos. Ah, ok, ok. Entonces, sí sirven, güey, entonces. Sí, claro que sí. Güey, ¿cuántos minicúperes tienes? Uno. Bueno, cuatro. ¿Este cuál es? El Evolution. A ver, nomás para verlo así nomás. Es un nuevo nuevo. ¿Y a este qué le están haciendo, güey? Le vamos a armar el motor porque se rompió, desgraciadamente. Vaya manera de gastar 10 mil dólares, ¿eh? ¿Por qué no haces así el Hellcat tú de todo carbono? ¿Sí, verdad, güey? Pues sí, no creo que sea muy caro. Ahí atrás están todas sus piezas, un turbotome y como de este tamaño. ¿Le van a poner? Sí. Ah, qué mamá, ¿a poco es este tamaño? Para 700 caballos. Me gusta la palanca esta, güey. Sí, como que tiene forma de algo, ¿no? Y sí. Enfermo. Otro sandeo. Otro sandeo. Que se nos quemó. Oh, guacha esta madre, Alan, ¿eh? La joyita de este lado, güey. 2.40, hijo. Y esta madre es para driftear, ¿no? Así es. Se nota, mira los tubos. ¿Adivina qué motor le vamos a meter? Uno de Skyline. Un LS 6.0 con turbo para más de 500 caballos. Ah, la... Es un billete hacer un carro así, ¿verdad, güey? Claro, la pintura la hicimos para que cambiara de color cuando hiciera la transición. Oye, ¿cómo se llama? El camber, ¿se llama eso cuando...? Sí. Y si mi troca no trae camber y cuando tuerces esa llanta así, algo está mal, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Bueno, pasa a ver, güey, pasa a ver. Porque me ha tocado verla como que hace de repente como camber así, entonces algo está mal. ¿Y a este qué le van a hacer, mija? Está en cirugía. Lo vamos a convertir en la categoría TCR. ¿Y qué es eso, mijo? No tenemos motores. Ahí estamos en Spoon. Tres motores Spoon. Tres motores Spoon. Con llantas y con nitrometano cada uno. ¿Y qué piensas que vas a ir a todos los talleres o qué? Si es necesario, sí, para ganar esa carrera. Recuerda que te debo ese auto. Algo así, ¿verdad, no, güey? Güey, siempre le digo a Alexis que ponga los pedazos de la película Rapid Furious. Lo voy a poner por haber. Y no lo pongo ni medio bien pendejo, güey. O sea, neta, güey. Yo sé que no lo vas a poner, negro, güey, pero bueno. Cierto, cierto. El Celica, güey. ¿Te acuerdas del? ¿Under round 2? ¿Te acuerdas tú, Alan? Sí. A la b***, güey. Un micro. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Es esta, güey, pero el Celica. Carros muy extraños estos, ¿eh? Ya tiene todas las piezas cortadas. Ya nada más es armar el motor. Oye, güey, y siendo sincero, ¿estos carros sí tienen potencial para correr? Sí. ¿Sí? Sí, sí tienen. Arman las correctas. Sí, todo carro, ¿no? No, este lo quitamos porque es de superturismo. Oye, o sea, que aquí es como el juego del gran turismo, ¿no? Más o menos. A este le quitamos todo el motor porque también se rompió, desgraciadamente, en otro taller. Y toda esta caja, bueno, ya la estamos vaciando de todas las piezas que llegaron. Este clutch es un clutch Master FX 400 para el minicútero. La verdad es un clave. Yo entendí. No, no, no. O sea, que tienes un puttero de jale ahorita. Demasiado. No, te ve. Pero bueno, vamos a lo que venimos. Vamos a que cheques tú el carro que piensas que sea, güey. Por los problemas que me pasan ahorita. Y yo creo que después vamos a dejar en otro video para que me prestes el hondita taipar para hacerle un videíto, ¿no? ¿Cuántos caballos tiene esa madre? 530. 530 caballos. Va a ser un video completamente dedicado para ese coche. Probablemente no se vayamos al super en él. Le pedimos una calada. Oh, ¿y ese que tienes ahí, mijo? Es otro taipar. A ver, güey. A ese motor lo armaron en Aguascalientes. Ajá. Y se rompió una válvula. Ajá. Ese motor está porjado. Oye, güey. Con razón. No veo casi trepar en la calle. Aquí están todos. Ay, perdón. Era. Camisas D'Arton. ¿De qué? D'Arton. Pero son de fierro unos, la madre. Son de acero. Son para más de 800. Güey, el pistón, ¿así lo tiene, güey? ¿Es la forma? Sí, es pistón, pero ya son pistones forjados. Ah, la verga, güey. Y ve, la válvula estaba pegando en el pistón. Ah, no entiendo dinero, mijo. Pero pues, ya con la cajita de herramientas que me compré en Autoson, pronto voy a entender. Esta también la compras en el Autoson. ¿Estas? Junta de cabeza con Metic. Ah, la verga, mijo. No, pues, ni idea. Pero bueno. Vamos a que cheques el carro. A ver, tú que me dices qué pedo. Vamos. ¿A quién ya se lo ha prestado el pinche carro? Póngame en los comentarios. Ala ya. ¿Tú también, Ala? ¿Tú que no? ¿No? Dicen que nadie. No, güey, el carro y la vieja se prestan, güey. Ese es el huesito que te digo, que ya lo encargué, güey. Es un huesito de la palanca, que suena. Es un bujecito, dicen. ¿Escuchas? Sí, güey. Este. Ándale, ese. Pues ya sabes, pues, la pinche carrilla que le da a uno. ¿Se alcanza bien, mijo? Sí. ¿No quieres un portabebé? No, ahí tengo cojines. Ahí tengo cojines por si ocupo. Le va a checar la vibración a ver qué pedo, a ver cómo la siente. ¿Sientes la vibración? ¿Un poquito? No. Es que tiene que estar en una velocidad de 80 km, más o menos. ¿Ya? ¿Sentiste? Sí. Y todo, todo esto, de repente se mueve, güey. Y arriba de los 120 ya lo deja hacer. ¿Tú qué piensas que sea? Lo siento que va a hacer este. Porque todo vibra, güey. Todo el carro. Y de repente, pum, lo deja de hacer. Es que son diferentes vertientes. Una, los discos chuecos. ¿Puede que sean los discos? El discos chuecos también te vibra el volante. Es que, dice que cuando frenó, se siente el talco un poco raro del freno. Entonces, pues también puede que esté, ¿no? Exacto. ¿Y cómo podemos saber si tren se entra ahora en los de estos, güey? ¿Se siente como jondita, no? Jondita a las 20 mil ruedas. Miren, ya vale el pedo. Eso es porque vibra la palanca, ¿no? También por eso te puede vibrar el volante. Porque va conectado junto con todo el chasis. A ver, a ver. Muéstralo para abajo ahí para que la gente vea. Segundo problema que puede ser que porque me vibre. Guaya, dale vuelta. Oigan. Se ve que se hace. No debería sonar nada. No, porque eso ya es irregular. Y aparte, dicen que la frenada está frenando más de este lado que de acá. Se está recargando más el freno para este lado. Entonces, yo le voy más a eso y al soporte que tú dijiste, güey. Sí. Porque también tú dijiste que están un poco gastados los soportes del motor. Yo le voy a eso, güey. La neta. Tú, Alan, ¿a qué le vas? No, pero las bases yo creo que para que vibre no creo, güey. El Shelby ya tiene detalles. Por ejemplo, tenemos que cambiar el soporte del cardam. ¿Cuánto puede costar esa madre? ¿El soporte? Sí. No, no, no. No me agradezco. Pero no es caro, ¿no? No, relativamente no es caro. Las piezas de Ford no son caras. Vamos a decir que es para un Mustang GT, güey. O Mustang 6 cilindros de 6. No hay pedo. Así no pasa nada. Entonces, bueno. Bueno, ahorita vamos a sacar cuentas en la casa. Pero lo que tenemos que hacer urgentemente es cambiarle balatas al carro. Rectificar otra vez los discos y lo del soporte. ¿Sí, no? Sí. Por mientras. Entonces, pues, valió vergo. Ahora sí hay que meterle, amigos. Balatas. Balatas. ¿Puedo rectificar o puedo poner balatas? Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, amigos. Parece ser que sí estuve en lo cierto, ¿eh? Que el Rhin ocupa centradores. ¿Qué quiere decir? Que probablemente el imán no se los puso. Entonces el carro me empezó a vibrar. Hazle el cálice, güey. Bache, en el juego del Rhin. Tiene demasiado juego. Esa madre. Sí, güey. No, no, no. Sí, 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 sí. Entonces, le vamos a poner primero para antes de encargar los centradores. Un pedazo de cinta, ¿no, güey? Que cubra esto. Para hacer el espacio. Para hacer el espacio que le va a hacer falta al centrador. Y el centrador, pues, lo voy a mandar pedir. Pero vamos a ver si tiene que reducir mucho la vibración, ¿no? Demasiado. Demasiado. Yo creo que es el 90%. El soporte de la transmisión, pues, también es necesario cambiarlo. Ahorita vamos a hacer la prueba. Si es así, ¡valá! La cinta lo pudo hacer todo, güey. La soldada del carro con el cinta. Las mexicanadas lo hicieron otra vez. Bache, vamos a ver si pueden apreciar ustedes el sonido que hace aquí el chelvisón en el... En el... En el cuento. En el túnel. Bueno, amigos, voy llegando aquí a mi casa. Y, la verdad, ya no sentí tanto la vibración. Sí, una poquitita, pero ya no tanto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí. Son los centradores de los rines. También aproveché para ver cuánto voy a gastar, más o menos. Estoy viendo un aproximado. No significa que lo voy a comprar aquí en Mercado Libre. Porque, pues, no sé dónde lo puedo comprar. No sé si lo puedo comprar en una página más especial para partes de coches. Y nada más le puse, pues, nomás para ver. En balatas, más o menos me va a salir alrededor de $1,200 pesos. Aquí está, mira, Mustang GT 2013 Cerámica. A lo mejor, y si es la normal, pues, ya me sale en $900. ¿Quién sabe lo que tengo que ver? Y de... No, creo que sea en esta, porque dice 3.7. Yo creo que ha de ser esta, porque es Mustang GT. Entonces, es lo más parecido al Shelby. Pero, pues, me puedo llevar la sorpresa al no quitar la pieza. Porque, vean nomás. Aquí me metí a ver el soporte de la transmisión. Y me aparecen todos esos. Soporte de transmisión, 8 cilindros, 5.8 litros, que es mi carro. 13, 14. Entonces, probablemente me salga en $1,200 pesos. No sé si se acuerdan cómo estaba la imagen. Y sea este. Entonces, pues, hay que comprarle esas cositas. Pues, porque mucha gente... Así puedo andar. No hay pedo, no pasa nada. Pero, como recomendación, vale más empezar a hablar cosita por cosita. Porque luego se te empieza a juntar la lista. Y se te hace un cuentón. Y luego después de ahí, se te chinga otra cosa, otra cosa y otra cosa. También voy a encargar los entradores de los rines. Hasta aquí voy a dejar este video. Probablemente a lo mejor y le diga a mi amigo Eliseo que... Si es posible que le pueda ayudar. Ya sea para cambiar las balatas al carro. Para aprender un poco más. Estaría muy chingón. Y se los puedo grabar. Así que, gracias por acompañarme. Espero que te suscribas y que te haya gustado este video. Ya casi llegamos al melón. Los amo mucho y nos vemos en otra próxima Juani. Esta fue una Juani. Una Juani detalles del chef. Vamos.